Padre nuestro que estás en la vida y en el cielo, el pan de cada uno, amada, tú te deseas coger un sonido, de la tierra, un sonido, amada. La tierra, un sonido, amada, tú te deseas coger un sonido, amada. La tierra, un sonido, amada, tú te deseas coger un sonido, amada, tú te deseas coger un sonido, amada. La tierra, un sonido, amada, tú te deseas coger un sonido, amada. La tierra, un sonido, amada. Es que ya está en los 10 años, amada. Ella fue el 18, 7 Gracias por ver el video. 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 Gracias.